Yeah, yeah, uh, uh Me encanta como huele tu piel Me gusta como se ve tu boca A mí me desespera, esto me descontrola Yo no sé qué hacer Es que yo quiero volverte a ver Y repetir todas esas cosas Que hicimos en mi cuarto tú y yo a solas Escapémonos hasta mañana Como amantes de la madrugada Sé que quiero volverte a ver Escapémonos hasta mañana Como amantes de la madrugada Tú y yo Como amantes de la madrugada La, 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 la. Como amantes de la mamá de tu lugar Quiero volver al lugar donde en la boca me besaste Nosotros lo hicimos sin parar hasta que me despertaste Con una lluvia de besos, caricias en exceso Si tú fueras ilegal por ti estaría preso Me encanta, me gusta, todo lo que tú me haces Me encanta, me gusta, ven yo quiero que me abraces Quiero que se repita otra vez Me gusta estar con usted Escapémonos hasta mañana Como antes de la madrugada Tú y yo Y solo ven Escapémonos hasta mañana Como amantes en la madrugada Tú y yo Como amantes en la madrugada Como amantes en la madrugada Ok, lo hicimos again Los Nene, Gustavo y Rey Angels, Gabo, Daniel Lazy,azy,azy,azy,azy,azy town music Cody, la leche armoniosa Frank, feeling music Pa' que recojan su maleta Venezuela Sentimiento real Me encanta como huele tu piel Me gusta como sabe tu boca A mí me desespera, esto me descontrola Y yo no sé qué hacer Es que yo quiero volverte a ver Y repetir todas esas cosas Que hicimos en mi cuarto Tú y yo a solas Escapémonos hasta mañana Como amantes en la madrugada Tú y yo Tú y yo Y solo ven Escapémonos hasta mañana Como amantes en la madrugada Tú y yo Aguantos Mira, yo Escapémonos hasta mañana En la madrugada Escapémonos hasta mañana Gracias.